La verdad, yo no sé por qué tú tienes Esa habilidad para hacer todo lo que quieres Cuando tomas el control Me dominas con pasión Y me tienes atrapado en tu juego Loco por quemarme en tu fuego Aquí tú mandas más En lo íntimo me desarmás Explícito, pidiendo más Aquí la ley la aplicas tú, tú, tú Con esa... Aquí tú mandas más En lo íntimo me desarmás Explícito, pidiendo más Insisto, contigo volveré a repetirlo Dice, baby, tú eres la que manda La que mi vida siempre cambia De mala bien hace que renazca Me impacta, me atrapa Y la botella te tapa Y por más que la enviten Ella siempre sigue intacta Y no sé lo que tú tienes Y cuando me sacas de control Me embriagas a mí como el alcohol Ni más te calientas y te quito el baby doll Y a mí me gusta como Mami, tú me dominas Con esa destreza, de pie a cabeza Nadie mata más la competencia Aquí tú mandas más En lo íntimo me desarmás Explícito, pidiendo más Aquí la ley la aplicas tú, tú, tú Con esa... Aquí tú mandas más En lo íntimo me desarmás Explícito, pidiendo más Insisto, contigo volveré a repetirlo Tranquila, no desesperes Si haces lo que tú quieres Jandear, vacilar en diferentes hoteles Tú me tienes loco y no tengo los papeles No lo pienses mucho y hasta abajo de ley Mami, tú eres más loca Dándonos un besito en la boca Un par de wikisitos en la roca Tú me tienes loco y no tengo los papeles Mami, tú eres más loca Dándonos un besito en la boca Un par de wikisitos en la roca Tú me tienes loco y no tengo los papeles Aquí tú mandas más En lo íntimo me desarmás Explícito, pidiendo más Aquí la ley la aplicas tú, tú, tú Con esa... Aquí tú mandas más En lo íntimo me desarmás Explícito, pidiendo más Insisto, contigo volveré a repetirlo La verdad, yo no sé por qué tú tienes Esa habilidad para hacer todo lo que quieres Cuando tomas el control Me dominas con pasión Y me tienes Atrapado en tu juego Loco por quemarme tu mano Oye, definitivamente sin duda Nosotros somos los más pesátiles en el juego Aquí la ley la aplica De Bonillandy a los versátiles baby Full time music Oye, Big Zeus Voy por encima Voy por encima Y insisto Contigo volveré a recorrer No tengo los papeles Oh, oh, oh Dímelo Gaté Oh, oh De Bonillandy Dímelo Gaté